Las fuerzas militares denominaron la operación Flecha, donde murieron 23 guerrilleros de la disidencia de la FARC, donde se encuentran dos cabecillas, también resultaron heridos seis subversivos. Según el mismo comandante de las fuerzas militares de Colombia, esta operación se dio inicio desde las horas de la madrugada. El comandante de las fuerzas militares de Colombia entregó detalles de la operación Flecha en el municipio de Puerto Rondón, donde murieron 23 guerrilleros de la disidencia de la FARC y seis más resultaron heridos. La estrategia que se determinó para Arauca está dando resultados, que son una serie de resultados que han venido produciéndose de manera paulatina. Hemos cumplido, señor ministro, con todas las órdenes suyas y las del señor presidente de la República. A Arauca llegaron más de 800 efectivos del Ejército Nacional que se determinaron en su momento, que son los que nos han permitido dar los resultados que tenemos en el día de hoy. Más capacidad de infantería de marina y más horas de vuelo y de plataformas de inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana, como bien lo anunciamos acá días atrás. Ante estos hechos lamentables que se presentaron a inicio de año en el departamento de Arauca, procedimos a la integración de capacidades de las fuerzas militares de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación. Y hagamos énfasis en lo siguiente, las burbujas de inteligencia. Las burbujas de inteligencia han permitido integrar las capacidades de inteligencia de fuerzas militares y de Policía Nacional. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, aseguró que la inteligencia militar los tenía ubicados. Esta ubicación de estos bandidos obedecen a ese trabajo fundamental de inteligencia. Desde tiempo atrás, nosotros los teníamos ubicados allá en el estado venezolano de Apure. Allá estaban en una retaguardia estratégica segura. Sin embargo, cuando ya pasan a territorio colombiano, les venimos haciendo un seguimiento desde la primera semana de febrero. Es un seguimiento paulatino por los diferentes corredores por donde fueron entrando. Y es así, como anoche ya determinamos exactamente dónde era que estaban ubicados estos bandidos. El alto oficial señaló que en la operación Flecha se realizó un asalto aéreo a las 3 de la mañana en el campamento donde se encontraban alias Arturo y Ernesto. Y se lanza la operación, una operación a las 3 de la mañana, con dificultades de meteorología, con dificultades de visibilidad, pero las capacidades de fuerzas militares y de policía nacional no son un impedimento para avanzar en estas operaciones. 3 de la mañana se produce la operación, una operación quirúrgica y de precisión de la Fuerza Aérea Colombiana, precedida por un asalto aéreo de comandos del Ejército Nacional y también de la Policía Nacional. Posteriormente procedemos a desarrollar la operación, el plan táctico terrestre, se producen combates también en tierra y continuamos aún todavía en las operaciones que han dado estos importantes resultados. 23 muertos en desarrollo de operaciones militares, cinco integrantes más de esta estructura, capturados, heridos y las fuerzas, las tropas en tierra, tal y cual como lo determinan los protocolos del derecho internacional humanitario, recibieron la atención y en este momento se encuentran en el hospital, acá en el departamento de Arauca. Esta operación militar estuvo integrada por todas las autoridades del departamento de Arauca. Importante resaltar, integración de capacidades, fuerzas militares, policía nacional, el empleo para eso, para esta operación, aeronaves de la Fuerza Aérea, helicópteros del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y en este momento tenemos más de 300 hombres todavía en operaciones de registro y cierre. Y le estamos haciendo un llamado a quienes todavía se encuentran en el área que pertenecían a esta estructura, que se entreguen. El Estado colombiano le extiende la mano para que se acojan al plan de sometimiento a la justicia. Durante la operación se incautó gran material de guerra e intendencia y documentación para la inteligencia militar. Material importante, incautado, ametralladoras, morteros, lanzadores de granadas, fusiles, municiones varias y también dispositivos electrónicos que nos van a permitir determinar exactamente otros planes futuros que tenía esta organización. Señor Ministro, con la neutralización de estos peligrosos sujetos, con el debilitamiento de esta estructura, seguimos avanzando en esa estrategia de que esa intención de refundar a la FARC sea un fantasma que debe quedar en el pasado. Las tropas del Ejército Nacional permanecen en el área con el fin de realizar un barrido para recolectar todo el material probatorio que quedó en el lugar.